Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal sorpresa romántica que hizo llorar a Azal Keilia, momentos emotivos de Atay Ulusoy todos los detalles están en mis noticias. Antes de venir a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Azal Keilia y Atay Ulusoy, quienes recientemente se han convertido con su amor en una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas, una vez más llegaron a la agenda como una bomba. Esta vez, la sorpresa de Atay Ulusoy para Azal Keilia hizo que la joven actriz rompiera a llorar. Aunque la relación de la pareja ha estado fuera del ojo público por un tiempo, estos momentos románticos calentaron los corazones de todos. La sorpresa que Atay Ulusoy preparó para Azal Keilia fue en realidad el resultado de una organización meticulosamente planificada que se remonta a meses atrás. La pareja, que llevaba mucho tiempo sin poder reunirse debido a su apretada agenda de trabajo y proyectos, quiso coronar este momento tan especial con un día para celebrar juntos. Sin embargo, Azal Keilia desconocía por completo esta sorpresa. Ulusoy había preparado una noche de ensueño para su amante. Para su sorpresa, Atay organizó una cena romántica frente a la fascinante vista del Bósforo. Ulusoy preparó un ambiente lleno de rosas rojas, las flores favoritas de Keilia, y consideró cuidadosamente cada detalle. El significativo regalo que le dio a Azal al final de la comida fue el momento álgido de la noche. A Atay Ulusoy había preparado un cortometraje compuesto por fotografías y vídeos desde el comienzo de la carrera de Azal hasta la actualidad. Keilia no pudo contener las lágrimas mientras veía esta película especial. En esta película no sólo se retrató la carrera actoral de Azal, sino también los momentos especiales que la pareja pasó junta y el profundo amor que sentían el uno por el otro. La película presentó una historia que tocó el corazón de Keilia al tocar los importantes puntos de inflexión que experimentó en su vida y sus relaciones. Después de que terminó la película, los ojos de Azal Keilia se llenaron de lágrimas y se volvió hacia Atay Ulusoy y le dijo, «No sólo eres mi amante, sino también mi mayor apoyo. Es muy valioso para mí que estés siempre a mi lado y me animes en cada paso del camino. Tengo mucha suerte de tener una persona como tú en mi vida». Estas emotivas palabras de Azal mostraron una vez más cuán fuerte y sincero es el vínculo entre ambos. Después de estos emotivos momentos, Atay Ulusoy respondió sinceramente a Azal, «Cada momento que estoy contigo es el mejor momento de mi vida. Te amo con todo y siempre estaré contigo de ahora en adelante». Estas palabras conmovieron a Azal Keilia una vez más y la pareja se abrazó y compartió este momento especial. Esta sorpresa romántica atrajo gran atención de los fans de Azal Keilia y a Atay Ulusoy. Las fotos y vídeos difundidos en las redes sociales se convirtieron rápidamente en trending topic. Los fanáticos comentaron que admiraban el vínculo romántico y emocional entre la pareja. Se hicieron muchos comentarios como a Atay y a Azal se adaptan tan bien que esta sorpresa demostró una vez más lo especial que es su relación.